No la reconocí, obviamente no la reconocí. Me miró y me dijo, y no, no tengo el flequillo, no tengo el lunar. Es Micaela Riera, la actriz que hizo de Fabi Cantillo en la serie que está viendo todo el mundo. La serie de Fito Páez, que en el planeta entero es furor en este momento en Netflix. Se empieza a acercar la gente curiosa aquí en la Feria del Libro, porque estamos transmitiendo en vivo desde el stand de Radio con Vos, aquí en el pabellón verde de La Rural. Mica, gracias por venir. Por favor, gracias por invitarme. Encima escucha Pasaron Cosos, así que vale doble. Contame, ¿cómo estás viviendo este momento ante todo? Bueno, la verdad es que, nada, te decía, no estoy como muy al tanto de todo lo que pasa. Estoy dando todas las entrevistas que puedo y no entiendo nada todavía. Es como que estoy ahí en el medio del saltito sin caer. La persona más loca que te haya escrito un mensaje de WhatsApp o que te haya mandado. Lali. ¿Lali Espósito? Lali, vi un mensaje de Lali por privado que decía como, flaca, la rompes toda, no sé qué. Hermoso. Sí, sí, muy hermoso. Sí, sí, se lo mandé a mis amigas y todas me decían, no, ya está, ya llegaste. Y ahora, ¿qué hago el resto de mi vida? Claro, ya está. ¿Qué edad tenés, Mica? 31. Mira, y Fabi, la Fabi que caracterizás, ¿de cuántos años a cuántos años navega su vida? Y está desde los 23, creo, 24 hasta los 30, 31, por ahí. ¿Hubo laburo en hacer ese paso del tiempo? O sea, ¿te maquillaban distinto ponerle al principio y al final? Sí, 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 sí. Ese fue un laburazo de Ángeles, va del equipo de Oscar Mulet, que son los maquilladores. Y también hubo un poco de peinado de, porque no podíamos hacer todos los looks de pelos que tuvo Fabi, porque Fabi tuvo una cantidad de looks platinados, mechitas, todo. Pero hicimos como una especie de mechitas que iban pasando por abajo, porque, claro, como nosotros no rodamos todo cronológicamente. Entonces, por ahí grabamos lo último al principio y así, entonces, claro, no podíamos teñirme el pelo de repente. Que yo lo hubiese hecho, ¿eh? Ah, me está trayendo una opción de cada uno de café, porque, bueno. Y así te mimamos, así mimamos a las estrellas, Mica. Muchas gracias. Vos elegí, el otro me lo tomo yo. Bien. Y, pará, ese restyling, digamos, que te hacían con el maquillaje y con el pelo, ¿te lo tenías que hacer una vez y deshacer? No, no, eran como mechitas que me iban poniendo, no una por una, pero eran, sí, como cortecitos de, no sé, medio centímetro, ponele, que me ponían en el pelo. Y estaban todos en el mismo lugar, digo, para tener una continuidad. Ah, ok. Entonces, era una locura, porque, claro, las mechitas era ponerme una, sacarme una foto, ponerme otra, comparar la foto anterior, sí, así. Guau. Una locura total. Guau, impresionante. ¿Cuál fue la escena que más te costó? La del agua, la que estamos en la pileta. Ah, ¿en serio? Sí, pero no por el contenido de la escena en sí, sino porque me cuesta mucho actuar en el agua, por alguna razón. Pero además con ropa, total. Con ropa, con botas, o sea, todo, pero, hola. Pero, saludos a la gente. Sí, esto es como una jaula de zoológicos. Pero están escuchando por fuera. Por fuera escuchan, sí, claro, claro. Pero, ¿no te gusta nadar? ¿Te hago de miedo el agua? ¿Sabés lo que me pasó? Estábamos en una pileta que era una pileta climatizada. Claro. Y entramos y hacemos la prueba, no sé qué, y el sonidista, Víctor, que manda un beso enorme, si está escuchando, lo extraño tanto. En ese momento, lo extrañé tanto cuando dijo, hay que apagar la climatización. No. Porque hace ruido. No. Y fue como, Víctor, te amamos. Pero está a 12 grados el agua, Víctor. Claro. Estábamos en casi junio, te diría. Hacía frío, era una noche con viento, no estuvo bueno. Hipotermia. Claro, sí, aparte era una escena complicada, porque Fabi decía algo, viste, como muy fuerte. Entonces, tuvimos ahí como un momento y estuvimos 5 horas en el agua, casi 6. No. Claro, entonces al principio estaba climatizada, estaba todo bien y fue perdiendo de a poco, entonces teníamos que ir moviéndonos. Porque claro, es una escena que dura, nada, 30 segundos. Estuvimos 6 horas en el agua. ¿Por qué 6 horas? Y porque son entre plano y plano, un plano de arriba, uno de cerca, uno de acá, uno desde el agua. Y planos que no quedaron aparte, porque todas las escenas eran mucho más largas de lo que son al final. Así que 6 horas en el agua, de las cuales agotados, porque era una pileta que no tocábamos el fondo. Y a mí me decían, salí, y salís y te abrigamos. Yo decía, no, porque después entrar es peor. Claro. Entonces me quedaba adentro y nadaba. Entonces andás a ver las piletas que me habré hecho ese día, al día siguiente no me podía mover. ¿La que más te divirtió hacer? La de la pelea en la calle. Cuando estoy con él que me subo a un taxi y lo empujo, no sé, todo eso fue muy divertido. Después del recital de los tuits. Sí. Es muy bueno. Ahí fue como, acá soltemos todo lo de Fabi que podamos, era como, acá está, este es el momento donde Fabi tiene todas sus locuras en una escena. Me divirtió muchísimo hacerlo. Qué bueno. ¿Y para treparte? Porque a mí... Me trepé sola. Sí, porque me llamó la atención eso cuando en esa escena que te trepás, no parecía muy bajita la pared. No, fue muy gracioso porque vinieron, eso estaba por guión, que yo me trepaba un tapial. Y ya estaba así, ¿viste? Y yo digo, ah, pero yo soy un mono. No, bueno, pero mirá que este es un tapial alto y no tenés de dónde pisar, no sé qué. Le digo, no, no, pero yo puedo. No, pero mirá que el tapial tiene como una cosa para afuera, me dicen, porque no era un tapial recto. Como una moldura. Claro, tenía como una moldura para afuera. Sí. Y yo, bueno, veremos qué pasa cuando esté ahí. Bueno. Y cuando estaba ahí lo miro y me dicen, querés probar, apenas llegué, querés probar, espera que me he visto, les digo. Entonces me voy a vestir, vuelvo y me dicen, bueno, tenés que pisar. Cuando ya empezaron a hablar, yo ya estaba arriba. Y se quedaron todos así mirándome. Ah, subiste. Yo les dije que era un mono, les dije. Ah, bueno, bueno, está bien. Y esa escena la habremos hecho, no sé, sí, no sé, seis, siete veces. Y todas las veces me subí. No sabía dónde pisar. Y Iván, el fito de la serie, medio que te mira un rato largo desde abajo y dice, yo me tengo que subir ahí también. Es que un poco pasó eso antes. Ah, sí. Claro, porque él fue a probar conmigo y yo me subí de una y él me dijo, ¿cómo hiciste? Porque aparte era como una, tenía una reja que no tenía dónde pisar. Era como una soldura que tenía, pero nada, era medio centímetro. Que yo enganchaba ahí la bota de costado, o sea, porque no había otra forma de subir. Entonces era como tocar, pero no pisar del todo. Era hacer fuerza, pero sosteniendo. Yo tengo mis técnicas. Me intriga mucho el casting, porque si algo se elogia mucho además de la serie es el casting que se hizo de cada uno y en particular el tuyo. Claro, vos te presentaste a un casting para hacer de Fabiana Cantilo. Sí, sí. A mí me llegó el casting por mail. Sí. El asunto decía actriz barra cantante. Y a mí me ha tocado cantar en otros trabajos en mi vida y nunca lo disfruté. Entonces llegué a un punto en mi vida que dije, no quiero cantar más. No quiero, no le paso bien. Más allá que todos siempre me dicen, che, cantás re bien. Siempre terminan los proyectos así. Yo es como que es un momento que no le paso bien. Y cuando me llegó actriz cantante, no abrí el mail. Dije, no me importa, no lo voy a abrir. Y lo abrí a la semana, porque no sé, algo en mí se iluminó. Y abrí el mail y decía, para interpretar a Fabiana Cantilo. Y ahí dije, no, este sí lo tengo que hacer. ¿Vos sabías que sos parecida a Fabiana Cantilo? No, no, no. Es que para mí no es parecida. Eso es lo loco. Lo loco es que no sos nada parecida a Fabiana Cantilo. Yo la estoy mirando de perfil, mirá de perfil. Pero porque ya me viste. No, ya me viste de característica. En la serie es impresionante. En la serie es igual mal. Acá, a primera vista, a mí me pareció que no. Pero ahora que te estoy mirando con atención y que estamos cerca, te veo el parecido. Sí, pero te juro que en mi vida me lo habían dicho. Mirá. En mi vida me lo habían dicho. Y vos tampoco lo habías pensado. Y yo no lo había pensado. Pero porque hay algo de la gestualidad que vos lográs capturar de ella. Por ejemplo, algo que hace ella con la nariz. Sí. Abrir así. Ah, sí. ¿Eso fue a propósito? Eso lo hacés, ¿no? Todo fue a propósito, chicos. Estuve haciendo una investigación de Fabi como... Porque estoy viendo que no lo haces ahora. No. Y en la serie sí lo haces. Sí, me he vuelto casi loca mirándola. Sí, sí. Estuve como... En un momento cuando la conocí a Fabi le dije, te pido disculpas. Porque te debo haber generado algo en tu cabeza. Porque estoy hace un mes mirando videos tuyos. Es como debe ser una locura, ¿viste? No sé si te estoy generando mal de ojo o algo, pero te pido disculpas. ¿Vos la conociste en persona? Sí. ¿Ya ibas cuánto de laburar? Y ahí la conocí en enero a ella. Y yo estaba desde diciembre, desde finales de noviembre. ¿Y después cuánto tiempo estuviste con ella componiendo el personaje? No, componiendo con ella no estuve. A ella le hice mil preguntas de lo que te puedas imaginar. Preguntas muy personales también. Y ella me respondió todo. Porque ella es una persona muy transparente, ¿viste? Y en sus entrevistas me pasaba que yo podía... Yo vi más que nada entrevistas de ella. Más que shows y qué sé yo. Porque me interesaba saber eso. Como qué pensaba ella. Yo no sabía si la iba a poder conocer. Entonces, cuando me tocó conocerla, cuando me dijeron, che, la podés ir a la casa, hablar con ella, qué sé yo. Dije, bueno, me anoté un montón de preguntas que quería hacerle. Que no me llevé el anotador, porque me parecía un montón, tipo, estar ahí con el anotador. Pero más o menos sabía por dónde quería ir. Y ella igual es un personaje hermoso, porque es como que no tiene filtro ni para las entrevistas. Pero imagínate si le haces una pregunta muy íntima a ella. Es como que se va por las ramas y te cuenta cosas que ni pensabas que podías alguna vez saber de Fabi. Así que nada, fue muy hermoso. Esa vez no es que me ayudó a componer. Ella me ayudó siendo ella. Claro. Y volviste a hablar con ella después de la serie. Yo vi unas pequeñas cosas institucionales de la plataforma. Pero en persona, porque había como cierta sensación de ella de que había cierta disconformidad. Sí, no, fue algo como que... No sé, fue como medio sacada de contexto, me parece. Porque ella estuvo siempre súper contenta con la serie. Y de repente hizo una historia y la levantaron en todos lados. Pero bueno, el que la estaba siguiendo a ella sabía que estaba feliz. Después salió a aclararlo y ya está. Sí la vi a ella, la vi el domingo este, el que pasó. ¿Ahora? ¿En de ayer? Sí, me invitó a su casa a tomar un té. Me dijo, tenés que venir porque claro, ella... La vi antes de que salga la serie, que vimos un par de escenas juntas, que después salió el videíto. Y ella en ese momento me dijo como, no, no puedo creer, estás igual, qué impresión, bla, bla, bla. Pero después no nos juntamos a hablar de la serie en sí. ¿Vos la viste en algún momento caracterizada como ella, a ella en persona? Ella me vino a ver al Luna una vez. Sí, 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 estábamos haciendo... ¿La escena en la que caen al Luna vacío, vos y Fito? No, la escena, fuimos dos veces a rodar al Luna. Esa escena que estaba todo vacío y después hicimos el plano secuencia de giros. Claro. Que estaba a punto de salir, que Fabi no está, ¿dónde está Fabi? Yo llego, hola, ¿qué tal? Correografía de magia, me voy, me cambio. Todo eso es un plano secuencia larguísimo. Sí. Que terminamos cantando la canción de giros también en plano secuencia. Y estábamos como por la quinta escena, la quinta toma y de repente vienen y dicen, che, está Fabi y Fito en las gradas. No. 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 Muy distinto. Todo vacío aparte. O sea, las gradas vacías y estaban ellos dos ahí que nadie quería mirar para ese lado. Sabíamos que estaban como por allá y listo. Y en un momento ella subió al escenario y empezó a gritar, Fito, ay, por favor, están iguales, qué impresión, no puedo creer, no me da mucha impresión, no los puedo ver, no los puedo ver. Y se iba. Y ahí nos sacamos una foto, fue muy divertido eso. Fito no apareció, estaba ahí, no se hizo presente en el escenario, creo como para no generar una, no sé, una presión a nosotros. Pero sabíamos que estaba ahí, era como un ente. Y vos, perdón, Gaby, perdón. Sí, es Fabiana Cantillo, sí, la de la serie, sí, está toda la gente acá alrededor del stand de Radio con Vos, obviamente mirándola a mi carrera que es Fabi Cantillo en la serie de Fito. Así se siente ser un pez. Nosotros ya estamos, como dices, está buenísimo. Nos tiran cosas. Nos golpean la pez y nos estresamos. Les tiran como pan. ¿Vos qué sabías de ese amor y qué te impactó quizás después, una vez que tuviste tal vez las charlas con Fabi y que tuviste que además interpretarla? ¿Qué sabía del amor de ellos? Sabía que ellos habían sido pareja, era muy básico lo que sabía, que ellos habían sido pareja y que habían quedado siendo amigos, hermanos, familia, pero creo que terminé de comprender qué era lo que estaba sucediendo entre ellos realmente desde el amor, como qué es realmente ese amor que se tienen, porque es muy particular, creo que muy poca gente en el planeta Tierra conoce el tipo de amor que se tienen ellos, que es como un amor familiar, se aman, se van a acompañar absolutamente toda la vida. Eso se lo dice ella en la serie, de hecho, ¿no? Sí. Como familia. Usted no me va a perder nunca, paes. Sí, no sé si se lo habrán dicho en algún momento ellos, como físicamente si habrá sucedido esa escena realmente, pero es algo como que nada, está implícito, ellos saben que se aman y que se van a estar acompañando para toda la vida, es hermoso, es como si fuesen una familia de toda la vida, han vivido muchas cosas juntos también. No, y también es cierto que Fito perdió a toda su familia, con lo cual medio que está lo que muestra la serie es cómo él va construyendo familia con todo lo que puede. Sí, sí, creo que lo que muestra la serie que es espectacular es cómo una persona que puede atravesar las tragedias más importantes de su vida puede salir y ser una persona tan luminosa como lo es Rodolfo Páez, alia Fito, con el amor, con el amor de su pareja, con el amor de sus amigos, con el amor de su familia, que tal vez no es su familia, pero sí lo es. Sí, en ese sentido está bien puesto el nombre, el amor después del amor a la serie. Y todo eso a los 29 años, ¿no? Sí. A los 30. Sí, 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 siendo un nene, como yo, una niña. Sí. Víctor, ahí vos estabas contando un poco, bueno, que te ayudó para componer el personaje hablar con Fabiana Cantilo, no que lo hayas trabajado con ella, pero sí que te ayudaron esas preguntas. ¿Hay algo que te costó mucho de sacar de ella? Porque cuando te vemos, sos igual físicamente, en los gestos, casi que la voz parece igual. La voz me costó fuerte. Bueno, la voz hablada. La voz y la voz cantada. ¿Cantar? ¿Cantar? ¿Cantar vos? ¿Canta ella sos vos? Sí, 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 soy yo. No, tuve que ir con una coach vocal porque ella tiene una voz muy particular y yo tengo una voz más aguda también. Entonces fui con una coach que me ayudó a posicionar la voz en otro lugar que no sé si lo mantuve todo el tiempo. Es como de las cosas que más me costaron porque es algo que es difícil estar imponiendo y actuando al mismo tiempo y conectándose. Son como muchas aristas que tenés que tener en cuenta en el momento de actuar y hay algo que capaz que no podés y tenés que soltar. Yo creo que en algún punto mi voz me acompañaba orgánicamente. Creo que lo que se ve es orgánico, no lo estaba impostando. Sí, después de mucho ensayo y después de tratar de impostarlo muchas veces. Y de las cosas que cantaste, ¿cuál es la que más te gustó, cómo quedó y cuál es la que más te costó? ¿Sabés que no me costó nada al final? ¿No? No. Creo que, bueno, también tuve una gran compañía de Diego Olivero y Carlos Bandera que son dos músicos de Fito que estaban también en el set con nosotros y son los que se encargaron de toda la música en vivo en el rodaje. Y yo soy muy insegura con la voz. Entonces, hablé con Diego y le dije, escúchame, yo no quiero cantar en vivo como hace Iván que se para en el Luna Park y canta giros, ¿viste? Y todos como, ay, qué miedo. Y yo dije, yo no quiero hacer eso porque quiero llegar al set con la canción ya cantada por mí. Sí. Entonces, ya estar segura de que eso está ok, entonces ya hay algo que tengo que liberar en mi cabeza. Quitarte un arista menos de la actuación. Exacto. Como yo era como, qué problema menos puedo tener en mi cabeza, entonces vas liberando, ¿viste? Y... Perdón, Mica, pero eso, lo de Fito, ¿no está doblado? Lo de Fito, algunas cosas sí, otras no. A ver, hay una escena en la calle donde él compone con el piano. Ahí está cantando Iván. Está cantando Iván. Cuando toca Da la Alegría a mi Corazón en Madrid. Sí. Exacto. Cuando toca Un Vestido y un Amor también, que tocan en La Puerta del Baño con Cecilia, ese también es igual. Pero también es el actor. Pero después en los shows, en los shows, hay un chico que ahora se me fue el nombre, perdón, que es de Uruguay, que es un imitador de Fito. ¿Mirá? Así que sí, él dobló como todas las voces. ¿Y por qué no lo hizo Fito mismo? Y porque Fito ya... Tiene otra voz. Tiene otra voz, no tiene la voz de cuando era joven. Mirá. Así que no, lo hizo este chico que lo hizo bárbaro. Encaja muy bien también con la voz de Iván, así que está buenísimo. Pero sí, yo hice todo lo mío. Y tenía... Tuve cosas. Ponele... Cuando canto La Vida es una Moneda en la terraza... Ay, sí, qué hermoso. Eso lo canté ahí. Qué lindo. Eso quedó ahí. Que dije, bueno... Yo ya estaba en personaje, entonces no estaba pensando. Era muy gracioso porque, claro, en esos momentos yo no pensaba en afinar. Porque estaba en otra cosa y también fue una experiencia buenísima. Pero además hacía el personaje porque vos medio te burlás de Fito ahí, ¿no? Como, eh, vos venís del Rosario. Hicimos dos versiones. Hicimos una que la cantaba en serio y después vino Felipe, que es uno de los directores. Y me dijo, hagamos como que te burlás un poquito. Mirá. Así que hicimos una versión que lo burlaba y quedó. Estuvieron acá Felipe y Gonzalo, los directores de El Amor Después del Amor. Se juntó toda esta gente. Vos decís que cuánta más tengo que juntar para que nos cantes Cleopatra acá en vivo en Pasaron Cosas. No, no va a pasar. ¿No va a pasar? Ah, bueno. No, porque por ahí viste como los desafíos esos de 10.000 Fabs. Pone una pista. ¿Eh? Pone una pista directamente. Claro. No, me gustó muchísimo esa escena. Que además duele porque, perdón que estamos spoileando todo, ¿no? Pero bueno. El que no la vio a esta altura, chicos. Claro, véanla, loco. Pero cuando ella está cantando, creo que Cleopatra, con los tweets, y él se pone el Walkman para escuchar la propia grabación. Sí, sí. Medio se te rompe el corazón. Mal. ¿No? Mal. Claro. Pero aparte qué potencia que tienen esos auriculares, ¿no? Que se los pone y se va todo el sonido. Conmengamos que él estaba escuchando dos del 63, y Cleopatra no es una canción de mucha profundidad, digamos, ¿no? Conmengamos, no. Era su chica, boludo. Bueno, es precisamente la escena, ¿no? Que le dejaba en otra y después ella se lo reclama. Y después eso es eclosiona, lógicamente, pero él estaba muy conectado al artista, se conecta mucho con su obra. Sí, bueno. No es de malo que lo hace. Sí, sí, ella igual se lo reclama, no me siento acompañada, vos siempre estás en la tuya, en tu mambo, tus discos, tus cosas, como se le contrarreclama, que es algo que realmente sucedía. O sea, ella tampoco estaba contenta con lo que estaba viviendo con los twists, porque no era su mambo. Chicos, estoy repitiendo toda la escena. Sí, sí, no era su banda, claro. ¿Te costó decirle de usted? Porque se nota que es algo que ella hacía, no sé si lo hablaste de eso con ella o si lo hablaron los guionistas, pero es raro. Eso que sucedió fue como una mezcla de cosas. Lo que pasó fue que a veces estaba de usted en el guión y a veces lo tuteaba. Y yo había visto, en toda mi investigación privada Fabiana Cantilo, había visto una entrevista que tiene, creo, con Ginsberg, que le preguntó por qué ella trataba de usted a algunas personas. Y ella le dijo, porque usted es algo íntimo, cuando yo te quiero, yo te trato de usted. Y yo lo tomé, me acuerdo que una de las primeras escenas que grabé, la primera, que fue la de la terraza, en un momento lo trataba de usted. Entonces yo dije, no, bueno, tratémoslo de usted siempre. Y lo hablé con Felipe y me dijo, sí, dale, a full, dale, hagámoslo. Entonces traté siempre de tratarlo de usted y quedó casi el 100%, menos cuando se enoja. Cuando se enoja a Fabi, lo tutea, le putea y le dice todo. Pero sí, quedó y fue algo que tuvo un impacto súper positivo, porque a la gente le gustó mucho. Sí, sí, pero es real, ella lo hacía. Es real, yo en un momento la llamé, porque en el medio del rodaje la llamé un par de veces para preguntarle cosas, como por ejemplo, che, tengo que cantar, no me acuerdo qué tema de Charlie tenía que cantar, que no encontraba el registro de ella cantándolo, entonces lo quería preparar, que no era Ojos de videotape, que después quedó ese, era otro. Y le digo, me mandás, no sé, cosas, viste, que me mandó toda la canción cantada para que yo tenga su registro. Como eso, en un momento no sé qué le estaba diciendo y le digo, no, porque acá le digo a usted tal cosa y me dice, pero ¿por qué lo tratás de usted? Y le digo, porque acá lo tratamos de usted, Fabi. Y me dijo, no, claro, yo no lo trataba de usted a él. Bueno, acá sí, acá lo tratamos de usted. O sea, ¿ella nunca tuvo ese trato con él? No, ella tiene ese trato con la familia, con la familia, con toda su familia, me lo contó el domingo, con toda su familia ella se trata de usted. Pero con Iván, con Fito, capaz que a veces sí, a veces no, pero no era algo que sea siempre. Con Charlie, la relación que tienen y esos celos que todo el tiempo están presentes, en la relación entre Charlie y Fito y demás, vos tuviste que indagar mucho para ver cómo lo hacías. ¿Fue el clásico trío dramático actoral, digamos, conflictivo? Yo le pregunté a Fabi cómo se llevaba con Charlie, porque lo que tiene la serie es que se cuenta como, al ser una ficción y tiene que tener un guión que funcione, no es todo tal cual. Claro, no, no, no. Entonces, teníamos que explicar qué le pasaba a Charlie con Fito, a Fabi con Charlie con Fito, a Fito con Charlie. Entonces, medio que se aglomeró todo en una escena, en un momento, en tres, cuatro escenas. Pero en realidad, Fabi me dijo, yo, a Charlie, cuando empezamos los ensayos de Clicks, yo era muy respetuosa con él, no me metía en su micrófono. Claro, no era eso. Pero bueno, teníamos que contar en ese momento algo que signifique algo rápido para que se entienda que Fabi con Charlie estaban en una. Claro, que condensar en una sola escena muchas cuestiones. Pero bueno, realmente, cuando empezaron los ensayos, ellos no tenían esa relación, tenían una relación bastante distante, y Fabi estaba yendo a trabajar a los ensayos, no es que era la diosa del ensayo, como se plantea, pero bueno, en el guión tenía que funcionar. Entonces, se planteó así. Claro, claro. Bueno, hermosa tu visita, Mika, la verdad. Ahora que llegaste, como te dicen tus amigas... ¿A dónde llegué? A la fe del libro. Pero además es horrible. Te mandó el mensaje Lali, ya está. Nada, cualquiera que nos lleve un mensaje de Lali, ya está. A eso llegaste. Pero ahora que llegaste, ¿dónde más te puede ver la gente? ¿O dónde te puede haber visto? ¿O podría haberte visto y no lo hizo? Bueno, ahora va a salir la segunda temporada del Encargado, que también fui parte como en la primera. Un proyectazo que está buenísimo, que lo recontra recomiendo. Yo me la perdí, así que la voy a ver la primera y después la segunda. ¿Quién sos? ¿De qué haces? Hago de Marina, que es la mujer de Male Sánchez. Soy médica. Tengo una historia ahí como medio tranqui, muy... Yo recomiendo mucho la serie porque es un proyecto espectacular argentino también. Claro. Entonces, me parece, nada, súper recomendable. Bueno, la voy a ver, la voy a ver si la recomendás. Médala. Y ¿sabés qué? Nos alegraste la tarde porque toda esta gente que está acá, igual que nosotros, seguramente flasheó un montón con la serie, pero no conocía estas historias. Todos deben estar diciendo, ¿quién es? Y vino sin lunares. Sí, sí. Vino sin lunares y flequillo con el pelo largo. ¿Quién será? Es Fabi Cantilo, es Fabi Cantilo. Bueno, gracias Mica por venir. Por favor, gracias. Todo lo mejor y de verdad, felicitaciones porque nos pone re contentos. Gracias, gracias. Mica Riera, la Fabi Cantilo del amor después del amor. Acá, pasaron cosas.